Desapareció el pan. No había harina de trigo. El gobierno no tenía dinero para importar ni petróleo, ni trigo, ni otros productos esenciales. La crisis financiera que había sido ocultada y faquillada a un costo gigantesco durante la campaña electoral salió a luz. ¿Sabe lo que me dice este gobierno? Que lo metan al padeón a todo. El gobierno ha engañado totalmente y no ha tenido, plan de gobierno, no ha tenido gobierno jamás. Está haciendo lo que le da la gana, así que ¿quién no va a arreglar esto? Los precios los suben todos los días, no se puede comprar nada. Quisieron cobrar sus sueldos y pensiones. El Banco de la Nación no tenía billetes circulares para pagar los cheques. La inquietud comenzó en Lima y se extendió a todo el país. El Banco Central de Reserva anunció el retiro de la circulación sin autorización legal alguna de los billetes de 10, 50 y 100 índices. Si usted me pregunta cómo vamos a dejar la economía, en primer lugar, vamos a dejar una economía en crecimiento no recesada. En segundo lugar, el tan siempre mencionado problema de las reservas. Cuando yo ingresé el día 15 de mayo a ser ministro, los activos totales del Banco Central eran del orden de 917 millones de dólares. Al 8 de junio, el día viernes, los activos totales del Banco Central están en 923 millones de dólares. El día 15 de mayo del año pasado, los activos líquidos del Banco Central estaban en 725 millones de dólares. El 8 de junio están en 784. Así que, si aquellas personas, si hay algunas personas que dicen que el ministro de Economía o el gobierno han agotado las reservas a los activos del Banco Central, se equivocan. Esas son cifras objetivas. Las reservas de divisas del Banco Central no sólo habían desaparecido, eran negativas en 129 millones de dólares. La situación de las empresas estatales era muy delicada. Petro Perú tenía un forado de 1.200 millones de dólares. El Banco Central de Reserva había hecho posible el destilfarro de 2.500 millones de dólares, mediante los llamados dólares MOOC. El diario El Comercio editorializó con el título de El Quinquenio Perdido. Hizo un balance del régimen. Su crítica se sintetizó en tres palabras. Ineptitud, irresponsabilidad, arrogancia.